Ya llegó el cerebro y no a cocinar Qué gusto mi Venezuela hermosa poder estar con todos ustedes en un día especial lleno de sorpresas y de estreno Hoy es el estreno de cocina con Juan C y me dieron el honor de poder presentar este día maravilloso en su cocina Al representante y además el protagonista de esta historia En un año que no fue nada fácil pero la evolución estuvo presente Ya una primera temporada y hoy se estrenará segunda Juan C Qué gusto estar aquí en tu cocina y un honor para mí Mira Genesis la sorpresa me la acabo de llevar yo al verte en camerino Decía oye qué es Genesis de acá Oye qué buena vibra que estés hoy en esta inauguración de esta temporada estoy feliz Y como tú lo acabas de decir fue una etapa de muchos aprendizajes Porque estaba esa palabra que a todos nos impresionó y que hoy convive con nosotros que es el COVID Pero sin embargo en el canal apostamos por acompañar a los televidentes que siempre han sido tan fieles con nosotros Porque queríamos estar juntos sobre todo con esa prevención de quedarse en casa Y de que este es el lugar del encuentro, es decir la cocina cuando tú lo haces con corazón Es el mejor lugar para calmar emociones Y no solamente eso porque también existe la alquimia, esa magia Y además como tú siempre dices como es, el corazón El corazón es el cliente principal La primera temporada Juan C, esa primera temporada que trajo Qué aprendizaje te trajo a pesar de toda esta vivencia que hemos tenido que nos permitió evolucionar Claro, fue muy difícil, fue muy difícil adaptarnos sobre todo para hacer televisión Porque tuvimos que trabajar con un equipo mínimo, tuvimos que adaptarnos a todas las medidas de bioseguridad Y sobre todo fue mucho aprendizaje Pues tuvimos 13 especialistas de diferentes áreas que nos dieron sus conocimientos Para que el público se sintiera en casa identificado De hecho creo que nos convertimos así a parte de un área de cocina Como un consultorio televisivo para que la gente aclarara dudas Sobre todo esa palabra que seguimos manejando que es COVID En cada una de las diferentes patologías y especialidades Ahora, ¿con qué te vienes en esta segunda temporada? Vengo con muchas sorpresas Primero con este bellísimo set que tenemos nuevo Y venimos cargados de muchas vibras, de mucha esencia Vamos a compartir nuevamente con muchos profesionales de la medicina Todos venezolanos que están haciendo ese gran trabajo por este país Y sobre todo unas sorpresas que vas a ver poco por ahí ¿Sabes que siempre es fácil decir que nosotros somos los que entrevistamos? Ahora, decirte, ¿qué te dejó en la cuarentena de aprendizaje? Oye, aprendí a ser paciente Porque cada invitado me ha dado una lección Cosas que yo no sabía Entonces, con cada invitado aprendí un poquito Y bueno, vinieron cambios Sobre todo porque queremos que la gente, aparte de cocina rico y sano Aprenda a convivir, ¿ok? Y que se cuide mucho Eso es lo más importante, Juan C Pues bueno, yo tuve el placer de poder acompañarte en esta segunda temporada Y darle la apertura, sobre todo a Venezuela De que entre a tu cocina Que entre a tu espacio Y que entre a esa conversación sabrosa que vas a tener con todos Y cada uno de esos invitados maravillosos Sé que de aquí van a salir muchas cosas buenas Y te auguro mucho éxito Yo voy a agarrar camino Porque sé que hay una receta que también está con el comino No, mentira Ay, Juan C Un gusto, de verdad Para mí fue un honor tenerte acá Espero que vayas a cocinar conmigo pronto, ¿te parece? A cocinar y a catar la comida también Y a catar Sé que haces champiñones y berenjenas por ahí Sí, yo puedo estar en una temporada de Juan C Solamente a punto de champiñones, hermano Claro, espero Gracias por estar aquí, Génesis Y a ti por invitarme Un abrazo Bueno, y después de esa bonita experiencia que compartimos con Génesis Mi compañera Vamos a comenzar a lo que vinimos Vinimos a cocinar Hoy tenemos una receta que va a ser muy fácil Para comenzar este primer programa De esta temporada que viene con todos los hierros Pues queremos estar con ustedes en sus hogares Pero con recetas fáciles, sencillas y económicas Siempre nos han pedido esa parte de dieta Porque debemos cuidarnos un poquito Entonces hoy vamos a hacer un famoso pasticho Pero lo vamos a hacer con berenjena Para eliminar todos los posibles carbohidratos Así que para ello vamos a necesitar 3 berenjenas Esta es una porción más o menos para 4 personas Lo que vamos a hacer hoy 2 huevitos 100 gramos de queso parmesano Un poquito de salsa napolitana o salsa boloña Particularmente yo lo voy a hacer con salsa boloña Vamos a hacer más el pasticho que todos conocemos Pues si lo hacemos sin carne Podríamos decir que son unas berenjenas a la napolitana Pero eso lo vamos a ir hablando en el transcurso de este programa Que viene con muchas cosas sabrosas como les dije Y seguimos con nuestro objetivo De aparte de compartir la cocina y las recetas Es dar información para prevenir, para cuidarnos Hoy tengo un súper invitado muy especial Que va a estar con nosotros Porque es nuestro objetivo Que usted en su casa tenga todas las previsiones Para que el organismo y el cuerpo Siempre funcione como debe ser Quiero recibir a mi amigo el doctor Nelson García Bienvenido, ¿cómo estás? Es especialista traumatólogo Sí Oye, ¿qué es un traumatólogo? Bueno, mira, primero gracias por la invitación Tu casa Un placer estar acá Para hablar de lo que es la traumatología El traumatólogo es el especialista En todas las alteraciones musculoesqueléticas del ser humano Bien Trabajamos de lo que es la parte muscular Tendinosa y por supuesto esquelética Nos encargamos todo lo que es la parte de emergencia Que es el trauma Y la parte de ortopedia Que son el manejo tanto del crecimiento Y las malformaciones que tiene la parte esquelética Ahora, he visto últimamente Que hay tendencia de que tú tienes una especialización Pero cada quien se dedica como a diferentes partes del organismo O del cuerpo como tal Oye, y siempre he escuchado algo por él Oye, me duele la cadera Creo que tú eres especialista en eso Sí, sí, mi especialidad Realmente mi especialidad es cirugía de cadera Pero lo que es la prevención Lo que es la preservación de la cadera ¿Qué se trata la preservación de cadera? Pues es todo proceso preartrósico O todo lo que puede llegar a realizarse en una articulación Hasta que se tenga una malformación crónica Ok Y nosotros hacemos lo que es la cirugía de preservación de cadera Todo lo que son estudios o procedimientos mínimamente invasivos Para explorar la cadera antes de una malformación Ok Fíjate que tú acabas de hacer una palabra Que es muy clave y que está de moda también Que es la palabra no invasivo Porque siempre que nosotros decimos Vamos con el médico, viene el pánico Oye, me voy a operar de la cadera Eso de dolor horrible Voy a estar no sé cuánto tiempo sin moverme Y eso pasa pues Ahora, cuando tú dices que no es invasivo Es porque haces un prediagnóstico Para llevar a un plan adecuado ¿Qué quiero decir con esto? Mira Anteriormente la cadera Era una articulación Que muy bien ha sido estudiada Pero siempre se llevaba a lo que era La malformación o procesos artrósicos Que era la lesión crónica de una cadera Hasta llegar a que decirle a la paciente Tienes que colocarte una prótesis de cadera Bien En cuando yo hablo de todo lo que son Los procedimientos mínimamente invasivos Es que yo llego y estudio esa cadera Cuando comienza algún signo de dolor Bien sea una malformación que se esté creando Yo exploro la cadera con procedimientos mínimamente invasivos Como es la artroscopia La artroscopia acá en Venezuela de cadera Se está llegando desde hace pocos años Para acá De hecho son pocos los especialistas Que realizamos artroscopia de cadera Bien Y con eso me permite a mí explorar por una cámara Con una cámara Todo lo que es la articulación Y veo que está bien o que está mal Oye, hablando de cámara Yo quiero que mi camarógrafo Explore esta berenjena Que es con lo que vamos a hacer un pastillo ¿Te gusta la cocina? Sí Oye, vamos a hacer un pastillo Como dije hace ratito de berenjena Y vamos a usar esta berenjena Que es espectacular Yo quiero que veas cómo se corta Nelson Porque tú veas cómo se hace esto rapidísimo Hay muchos cuentos por ahí Con la berenjena como tal Uno que le tenemos que poner con sal y agua Para que no se ponga amarga Eso es un procedimiento Pero en esta receta No necesitamos hacer esa parte Te explico por qué Porque como es tan rápido El proceso de empanizado De las berenjenas ¿Verdad? Vamos a hacer que unas tiritas finitas Ojo Tengan mucho cuidado con los dedos Fíjense lo que yo estoy cortando Es un cuchillo bien afilado Pero siempre coloco los dedos Hacia adentro Para evitar cualquier accidente Bueno, aquí tengo un traumatólogo Espero no usarlo Pero esa no es la idea tampoco Fíjense cómo quedan finitas Las lonjas de berenjena como tal Ya tenemos la primera parte adelantada Cuéntame En esta situación de COVID Que se ha creado Una adaptación A la forma de vivir De todo el mundo Me imagino que hay muchos trastornos Que se están presentando ¿Verdad? Que hay muchas cosas Que están sucediendo Pero yo quiero que eso Me lo cuente Nelson En la siguiente parte De Cocina con Juan C Porque vamos a identificar Y ya regresamos Con este rico pasticho de berenjena Y un invitado súper especial Y seguimos en esta segunda temporada De Cocina con Juan C Súper emocionados Y ya sabe Usted se puede comunicar con nosotros A través de la cuenta de Instagram Cocina con Juan C O a través de nuestro canal de YouTube Cocina con Juan C Bueno, seguimos conversando Nelson Tú sabes que habitualmente Cuando a uno le duele algo O le molesta algo Comienzan esas alarmas Comienzan esas señales De que pasa algo En la cadera ¿Cuáles son esas advertencias? Mientras tú me vas contestando Yo voy adelantando Por supuesto Claro que sí Pues bien Lo que hablamos Cuando sentimos algún tipo de alarma Son los dolores Ese dolor que es en la ingle Que no le permite al paciente Pues estar flexionado O sea, estar sentado O el que le molesta Al rotar la cadera Al rotar la cadera Bien sea hacia interno o externo Ese dolor limitante Quizás no siempre debe ser limitante Pero esa alarma De tener un dolor Hacia la ingle ¿Por qué? Porque la configuración De la cadera Bien sea La cadera tiene Está compuesta por el fémur Y el acetábulo En el área de la pelvis Y es una cavidad Lo que es el acetábulo Que acepta Lo que es la cabeza del fémur ¿No? Esa cavidad Está hacia la ingle Y cuando tiene una lesión De algo que se llama Labrum Que es lo que recubre Esa cabeza del fémur Pues produce ese dolor Hacia alrededor Y ese dolor Ojo Que ese dolor Puede ser Este No mal diagnosticado Sino Tener un diagnóstico diferencial Como puede Puede diagnosticarse Como una hernia inguinal Puede diagnosticarse Como una lesión muscular Y estamos hablando De la cadera Y eso era Ciertamente Una de las razones Por la cual La cadera antes No se estudiaba bien Ahora existe Una patología Que ya es muy bien conocida Que es el pinzamiento Fémur acetabular Que es una lesión Que muchos le dicen La lesión preartrósica ¿Por qué? Porque es una lesión Del labrum Ese tejido Que te recubre esa cabeza Y se produce Por una malformación En la área Del fémur De la cabeza del fémur Que ese se llama CAM Porque es un pinzamiento Literalmente Es un pinzamiento Exactamente Te pinza Lo que es Al mover la cadera Al mover el fémur Y al flexionar Pues te pinza Esa malformación Ese callito Por así decirlo Te pinza Con la cavidad acetabular Y te produce un dolor Aparte de ese Que se llama CAM Está otro Que se llama pinzer Que esa malformación Se crea Directamente En el acetábulo Y esas malformaciones Pueden ser Creadas ¿Por qué? Bueno, mira Ahora se está viendo Mucho en adultos jóvenes Que practican deporte Que el atletismo Que antes También existía Pero simplemente Lo ignoraban Ahora se puede tratar Mucho tiempo antes Y no llegar A ese quirófano A colocar una Una prótesis O sea, se hace una prevención Es lo que se está buscando Exactamente Sí, es que eso es lo que necesitamos ¿Qué es lo que busco yo? Preservar esa articulación El más tiempo posible Quizás no pueda Revertir una lesión Pero sí puedo Preservar el tiempo posible El más tiempo posible A llegar a una cirugía Bueno, por cierto Nelson Es bueno aclarar A todos nuestros televidentes Que estamos cumpliendo Todas las normas De prevención Para el COVID Distanciamiento Y manos limpias Y sobre todo Ese llamado A que la gente Debe concientizarse Que si no tiene que salir Se queda en casa ¿Verdad? Perfecto No bajar la guardia No bajar la guardia Oye, y no bajar la guardia ¿Cómo me debo cuidar De ese tema que estás hablando? Pues bien, mira El tener un cuidado Como tal Pues lo único Que puedo decir Es siempre mantener No dejar de hacer Actividad física Y los ejercicios De estiramiento Es muy importante El ejercicio De estiramiento Nos permite a nosotros Que la musculatura No se atrofie Y que no me haga Tomar una posición Distinta Y me altere La biomecánica De la articulación ¿Bien? Pero Este ¿Cómo puedo cuidarme? Pues Realmente Este Si llegamos A tener una alarma Pues acudir al médico Para prevenir Alguna situación ¿Bien? Ok, eso es importante Y toda la gente Que nos está viendo ¿Cuáles son tus redes sociales? Ah, claro Mira Este Pues estoy por el Instagram En el grupo médico Roga Que se llama GM Roga Y Nelson García Nelson Gar Con P al final Ok Arroba Nelson García Así como está saliendo en pantalla Ya la gente lo está viendo Ah, perfecto Por cierto La gente te puede preguntar Por mensajes privados No hay dudas Estoy completamente a la orden Siempre estoy dispuesto a eso Perfecto Bueno, yo voy a seguir haciendo Más milanesas de berenjena Porque en la próxima parte Vamos a ensamblar el plato Para que tú disfrutes Este pasticho ¿Te parece? Claro, claro Buenísimo Bueno, ya regresamos Con Cocina con Juan C En esta nueva temporada Vienen cosas muy buenas Y seguimos con Juan C Cocina Hoy Una cocina Emocionados Porque estamos Comenzando la temporada Bueno, aquí yo tengo Bastantes milanesas De berenjena Para hacer el ensamblado De este pasticho Que todos están esperando Así que ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es una receta Muy sencilla ¿Qué vamos a hacer? Es un molde De la forma que usted quiera Que a usted le guste Que aguante horno Es lo importante Vamos a hacer este pasticho Este lo vamos a hacer redondo Y les voy a explicar Un secreto De por qué Lo estoy haciendo En un envase redondo La forma de la berenjena Está redondeada ¿Verdad? Entonces eso permite Que cuando vamos colocando En el molde Sea más fácil hacer Esta primera capa O este primer colchón Vamos a poner aquí Esto rapidito Vamos a cubrir el fondo Vamos a hacer Como se dice El colchón Fíjense que este pasticho No lleva salsa bechamel Sino solo la salsa De la carne Aquí tenemos Fíjense Ahora Usted no le gusta La salsa boloña Usted lo puede hacer Solo con salsa napolitana Y entonces Ya no se llamaría Un pasticho de berenjena Si no sería Unas berenjenas A la napolitana Estoy colocando Una carnita boloña Que tenía en la nevera Que la tenía Desacongeladita Que uno siempre tiene Cositas guardadas Y aquí tenemos Esta parte Fíjense Vamos colocando acá Vamos a cubrir Todo el fondo Ya vamos a seguir Hablando con Nelson Pues Nelson está aprendiendo Porque él se va a hacer Esta receta En su casa Ahorita cuando llegue Vamos a poner Un colchón de queso Mozzarella O el queso Que usted tenga en casa Acuérdese Que hay que adaptarlo A lo que tengamos No le gusta la carne Lo puede hacer también De pollo Lo puede hacer de atún Lo que usted quiera Fíjense Ya tenemos el fondo Aquí tenemos Cómo va esa primera parte Y yo tengo un poquito De queso parmesano Vamos a hacer aquí un poquito Pues ya tiene bastante queso Y volvemos a cubrir La segunda parte Habitualmente yo lo hago Solo de dos pisos Berenjena Carne Bueno serían tres pisos En realidad Y nuevamente cubrimos Y vamos Fíjense como ya está todo cubierto Aquí lo tenemos todo cubierto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar Otro poquito de queso Mozzarella Y una recomendación Que les quiero dar Habitualmente los supermercados Venden lo que se llama Recortes de queso Que son diferentes Pedacitos de queso Entonces vamos a usar un poquito Para darle más sabor Voy a poner por acá Creo que es suficiente Un poquito más Agregamos un poquito De queso parmesano Y esto Nos vamos a ir Para la magia De el horno Para que ustedes vean Cómo queda gratinado esto Pero antes Si a ustedes sobran Berenjenas Como a mí me sobraron No se preocupe Así solas Con pan Y un tomático Son demasiado ricas Pero vamos a llevarlo al horno Para que ustedes vean Cómo es este proceso Bueno ya han transcurrido Aproximadamente 30 minutos En horno medio Y ya tenemos aquí El pasticho de berenjena Listo Para servir Nelson Ya para ir finiquitando Nuestra amena conversación ¿Qué recomendaciones Tienes que dar A ese televidente Para prevenirse Para cuidarse Perfecto Mira Primero que tengan en claro Que la cadera No es solamente Ese miedo A una prótesis Es que ahí existen Otras medidas Existe Mucha prevención Y muchas terapias Tanto biológica Como mínimamente invasivas Para cualquier lesión Que tiene La cadera No es solamente un hueso Sino que también tiene Otras Tiene alrededor Músculos Tendones Que también Se deben tratar O que se pueden lesionar Y pueden crear algún dolor Y eso es No necesariamente Tiene que ser Sometido a una cirugía De gran envergadura Bien Pues Lo otro es No dejar de hacer Alguna actividad física No dejar de hacer Esos ejercicios De estiramiento Si no hacemos Actividad física Como tal Pero si siempre Mantenerse En movimiento ¿Esa prevención A qué edad debe comenzar? Desde siempre Ahora vemos Adultos jóvenes Ya padeciendo De un dolor de cadera Insostenible Por no hacer Alguna actividad física Bueno Y ya en tiempo De 45 minutos Aproximadamente En horno medio Tenemos el pastillo De berenjena listo Vamos a servirlo Y antes de despedirme Nelson ¿Cuál sería tu recomendación Final Para toda la gente Que nos está viendo? Pues bien Mira En cuanto al tema COVID No bajar la guardia Mantenernos siempre Con ese distanciamiento Social El mantener Tener la mascarilla Siempre Tener en cuenta Que eso es importante Para nosotros Y para los demás Eso es muy importante La prevención como tal Vamos a poner un toquecito Aquí de queso parmesano Para darle más sabor Pero yo quiero Recomendarle O recordarle A mis amigos televidentes Cómo usamos O qué usamos Para hacer esta receta Tres berenjenas Un poquito de salsa napolitana O un poquito de salsa boloña Dependiendo de lo que a usted le guste Un poquito de queso mozzarella Un poquito de queso parmesano Y va a hacer unas milanesas O unos empanizados De berenjena como tal De todas maneras Si usted quiere la receta A través de Cocina con Guance Va a conseguir el paso a paso Nelson Fue un placer tenerte en este programa Espero que disfrutes este pasticho Porque la excusa de este programa Es compartir la mesa Es reencontrarnos Y sobre todo Queridos televidentes Con ustedes Un placer haber estado hoy nuevamente Nos vemos el próximo domingo Con muchas más recetas Con muchos más invitados Esto fue Cocina con Guance Por Globis